La Policía Nacional del Municipio de Magangué abre convocatorias para los jóvenes que deseen prestar el servicio militar como bachilleres auxiliares, para lo cual los aspirantes deben tener en cuenta los requisitos estipulados para ellos. Como principal requisito está el haberse graduado como bachiller, ser mayor de 18 años, no tener hijos y ser solteros. A partir de la fecha está abierta la convocatoria de auxiliares bachilleros aquí en la estación de Magangué. Por la edad de 18 a 25 años de edad. Y se va a hacer aquí en las incorporaciones, se va a hacer en estas mismas instalaciones. Cualquier cosa se va a hacer con el... ¿Quién es el encargado después que usted se va a ir? Va a ser el padrullero Yonel, que va a estar encargado de las incorporaciones, ya que él va... Ya ascendió a su intendente y va a ser el proceso de los auxiliares bachilleres, los aspirantes de auxiliares bachilleres. Bueno, los requisitos deben ser bachiller, ser bachiller, soltero, no tener hijos y los demás requisitos se le da aquí en la instalación de la estación. ¿La edad? La edad, 18 a 25 años. Las personas que deseen saber más información deben acercarse a las instalaciones de la estación de policía ubicada en el barrio La Esmeralda. La Policía Nacional continuará respaldando las labores y el buen trabajo de los ciudadanos de bien.